Everybody gonna dance it No pares, sigue, sigue Colombia, Brasil, you can't say si No pares, sigue, sigue No pares, sigue, sigue No me lleguen a disco Si, yes, we, ok Súbele, 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 súbele Yo te traigo pa' pensar Yo te traigo pa' pensar Ven conmigo a vacilar Yo te traigo pa' pensar Yo te traigo pa' pensar Fuá, fuá, fuá Yo te traigo pa' pensar Fuá, fuá, fuá Sin cintura, vamos, huélvete Fuá, fuá, fuá Ven y bruta una y otra vez Fuá, 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 fuá Yo me de aquí arriba que se mete por tu mente Yo te llevé la disco, cabrosura pa' mi gente Yo se puso bueno, baby, ha, muy caliente Seguimos muy de moda como la zumba vigente No pares, sigue, sigue Porque party comenzó No pares, sigue, sigue Es verdad que síntelo No pares, sigue, sigue Por tu pena se metió No pares, sigue, sigue Tumba Sí, yes, we, ok Sí, 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 sí Que esta comenzó, llegaron los que saben de la zumba y del flow La bella de la disco atirando con su show Merengue, zumba, es lo nuevo, baila, baila, no No, para, sigue, sigue Porque party comenzó No, para, sigue, sigue Es Merengue, siéntelo No, para, sigue, sigue Otro pena se metió No, para, sigue, sigue ¡Bunda! Sí, yes, we, ok Súbele, 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 súbele Vamos todos a bailar Vamos a meter, yo te tengo pa' casar Vamos a meter, ven conmigo a vacilar Vamos a meter, ya me quedé sin poner Fon, fon, fon Vete el ritmo, vete, métele Fon, fon, fon Sin censura, vamos, vuélvete Fon, fon, fon Vete el ritmo, una y otra vez Fon, 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 fon ¡Arregate el amico! No, para, sigue, sigue No, para, sigue, sigue No, para, sigue, sigue No, para, sigue, sigue Suave, 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 suave ¡Suscríbete al canal!